Mirad qué monada, venga va Mirad qué bonita la falda, que tiene truqui Tiene truqui, tiene truqui, tiene un corte, súper bonito Da bastante talla, es una licra súper cómodo Me lo he puesto, no me ha costado nada porque mirad todo lo que se ve Elástico, eh Sorpresita, tiene pantalón Para que no nos rocemos las cacholas Mirad qué bonito es Súper bonito, la verdad Es 17,95, licrafía de mucha calidad, no se arruga nada, fresquísimo, maravilloso Las medidas son 140 de cintura Hasta 140 Hasta 145 de cadera y 50 de larga, chicas Espalda pantalón Súper bonita, chicas Es que qué perna tan chula Lleva un cortecito aquí Así estos más entallado para que no dé vuelo desde arriba y nos haga más anchas Nos van a encantar, eh Además hacen como vuelito, como caída, no sé cómo explicarlo Sí, tiene vuelito Es lo que os digo, lleva hasta aquí el corte para que no dé el vuelo desde aquí Que es como nos hace más anchas Por ejemplo, si llevas una camiseta más pegada de aquí ¿Ves? No hace Ancha Más estilizada, ¿vale? Bueno, pues Sorteo 17,95 Y al loro con el suerte ¡Gracias! ¡Gracias!